pequeño vídeo flash ya y fecha de pre-registro o sea tenemos cuándo va a salir pero sabemos que nos vamos a poder estar registrando desde lo que es enero creo que es january ya no es enero se llevamos en inglés papá desde enero 11 del 2024 vamos a poder estar pre-registrándonos a night cloud de nueva experiencia mmo de webmix ya negro yo he mostrado algunos vídeos he mostrado lo que es el gameplay porque ya salió en corea e incluso estuvimos jugando durante un tiempito vamos a ver el gameplay del hunter este medio render max para que quiera seguirlos pero bueno acá podemos ver un poco lo que es el juego la calidad gráfica que tiene la verdad que es muy linda es un juego de nueva generación ya estamos viendo el mundo cripto avanzar hacia otro lado webmix avanzar hacia otro lado ya no utilizando y pies viejas o contenido viejo sino ya largando juegos nuevos para que sean juegos web 3 juegos cripto la verdad que creo que este juego se va a venir muy muy fuerte pero para hacer un vídeo tan corto y también comunicarles un poquito de lo que se viene con lo que va a ser el sistema económico dentro de negro negro va a tener una gran diferenciación ya que va a tener siete tokens in game no va a ser solo uno por lo tanto va a ver una gran variedad de cosas para hacer y también tenemos que ver esa variedad en cual sea la free to play cual no sea free to play ya que por ejemplo han anunciado y acá les quiero hacer una pequeña pausa para que se suscriban al canal que me ayudaría muchísimo me gusta dejen un comentario con la pregunta que quieran que será vuestra contestando bueno volviendo ya anunciaron que el token crow que vendría siendo el token principal dentro de lo que es el juego va a ser un 1 a 1 o un 100 a 1 o va a tener un par digamos con el toque en pago en el diamante pago el juego para que ya vamos a tener algo importante para tener en cuenta ya eso nos va a estar marcando un poco el camino por lo menos el primer toque después los otros seis tokens que hay no sabría decirlo porque no sé a saber todavía cómo es el juego es para que se lo piense como otro juego no sé si lo piensan como en muy capaz que el blese puede vender o cualquier piedra que se usa para mejorar los ítems llevar una gran variedad de cosas que puedas vender in game lo que no se sabe si van a aplicar un sistema similar lo que es el mir m con la venta de ítems porque el mir m tenía un sistema de market muy bueno lástima que tuvo sus pequeños o grandes errores ya que él tuvo hacks tuvo dupeos tuvo bots creo que es algo lo que más me da miedo el tema del boteo dentro de lo que es este juego pero es algo que es lo único que me preocuparía está esta persona tirando gacha tiró gacha de monturas las monturas son muy lindas el todo el cómo se ve el juego es muy lindo la verdad que en el creo creo que es un juego de nueva generación que va a venir un poco como les digo a revolucionar el mundo cripto como pueden ver tiene cosas muy 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 bonitas y bueno no me imagino lo que es el led game los bosses podés volar eso lo toma mucho tengo muchas cosas del mir toma muchas cosas bueno de los que fueron sus predecesores no directos porque el mismo es un predecesor directo pero sí algo que utilizo la empresa como pueden ver tiene mucho de gacha mucho de pay to win va a ser un juego muy pay to win y muy caro ese pay to win no va a ser un poquito bien barato va a tener que tener muchísimo gacha va a estar muy bien armado yo creo que voy a entrar free to play la verdad ya tuve malas experiencias entrando con dinero a estos juegos de webmix yo voy a entrar completamente free to play y ver qué se puede hacer pero no creo que gaste ya que tenés que gastar en 25 millones de gacha distinto el gacha las armas el gacha armadura el gacha de esto el gacho del equipo para volar el gacha de la montura de ahí podemos ver un poco como es el tema del vuelo como es el tema de la visual en si el juego que me parece excelente es un juego que es la verdad creo que va a llamar muchísimo la atención va a pisar bastante fuerte pero bueno hay que ver cómo cuidan su economía y principalmente creo yo que cuiden el juego de los bots sobre lo que a mí me hace quitear y me da mucha bronca es ver cómo no podés jugar porque los bots acumulan directamente todos los mapas todos los spots todo lo que haya para hacer están completamente lleno de bots así que bueno gracias por este clip a render max vayan a seguirlo su canal de youtube si quieren ver este vídeo entero de lo que es el gameplay de night crow y bueno vamos a ver un poquito más de lo que dicen acá aunque creo que no va a haber mucho la prescripción comenzará el 11 de enero el juego va a ser lanzado en la primer trimestre de 2024 enero febrero marzo en esos tres meses tendría que ser lanzado ya el juego ehhh pues más de abrir un sitio web teaser para la versión global de night crow y un exitoso de memoria el 14 de noviembre negro se lanzó en corea el 27 de abril basado en un real en shine en shine 5 el juego ofrece gráficos del primer mundo a un mundo de historias inmersos acciones realistas y contenido de batallas a gran escala todo lo cual impulsó al nuevo juego a la cima de las listas convertido en el juego más exitoso del país lanzado en 2023 osea que es el juego más exitoso en corea en 2023 para la versión global se agregarán elementos blockchain como una tokenomics avanzada nfts y un soporte omni-chain a su contenido de alta calidad probando probado en el mercado coreano los juegos pueden convertir sus personajes en activos utilizando nfts e intercambiarlos a través de las redes blockchain conectadas alrededor del webmix 3.0 promuede planea lanzar la versión global de night crow en webmix play la plataforma de juegos blockchain más grande del mundo durante el primer trimestre de 2024 la participación está programada para el 11 de enero esto ya lo usa literalmente por ley lo mismo dos veces y acá está el tema de la economía y todos los tokens que esto es algo que les quería recordar antes de ir terminando este pequeño vídeo vamos a poner acá habla de lanzamiento del juego anterior acá podemos ver ingame economy web 2 la economía del juego la economía blockchain y el night row global o sea que no sé si no va a haber algún tipo de conexión con el servidor coreano o esto es lo que me daría a entender un poco este tipo de imágenes pero bueno acá podemos ver lo que son los tokens el token mi otra economía de tokens de utilidad múltiple el otro nivel de refinamiento y la economía diversa y sostenible del juego negro han revelado el potencial de progresar más allá del modelo de tokens de utilidad único que persiste hoy en los juegos playing to earn como resultado nico implementará una economía de tokens múltiples de utilidades donde se tokenizarán numerosos elementos ingame incluyendo el recurso más importante del juego el diamante y habrá siete tokens acumulables disponibles dentro de nico el crow que va a ser el token fundamental que será compatible con game fight y sólo se puede acuñar a través del diamante adquirido por los usuarios mediante la adición de valor en el intercambio del juego y la finalización de solicitudes o sea mediante la compra directa del diamante o creo por lo que entendí mediante el market no comprende vendiendo y temas el morion que va a ser utilizado acuñando el morion que es un material y de toquen así como los toquen que se numeran a continuación pueden ser canjeados por sus respectivos materiales en game o sea el morion vas a usar el morion el gear va a ser utilizado por las presiones flake compone esto ya no sé qué van a hacer en game porque no sé cuáles son las presiones flake la promotion pasa ahora estoy leyendo en español no porque está traducido esto pero para el token sería promote el gear el morion advanced promotion in signals o sea calculo que va a ser materiales para la promoción de ítems el tear que va a ser para el frozen tear lage fader que serían las celestes o sea ya no sé qué son pero bueno vamos a decir los nombres del coso nada más que serían el crow el morion gear promote tear fader y papilus esos serían todos los tokens y estos materiales que serían transformados en tokens dentro de nitro así como muchachos no quiero hacer vídeo mucho más largo espero les haya gustado este pequeño anuncio y vamos a estar todos hypeados esperando el lanzamiento de este gran proyecto miren qué lindo y amplio se ve todo espero que todas las computadoras lo corran que eso también va a ser algo complicado así que nada mucho mucho más que decir nos vemos en la próxima un saludo para todos y espero verlos en nitro en próximos vídeos adiós